En cuanto al incremento de tarifas, no solamente es un tema de Santander, es un fenómeno en el país debido a que los componentes se indexan principalmente por el IPP o el IPC y la inflación que estamos viviendo en el país por el incremento de varios productos y servicios hace que la fórmula tarifaria que recordemos es regulada por la CREC y nosotros calculamos sobre esa fórmula, viene afectándose principalmente por eso. También es importante mencionarles que Santander no tiene la tarifa más alta del país, nos encontramos dentro del promedio nacional y cada mes que hacemos ese cálculo estamos garantizando continuar dentro de ese promedio nacional.